Aquí están, damas y caballeros, la expresión viva de los pueblos de Moncabelica, Wilfredo de la Fella, los hermanos Aguirre, música, sentimiento y mucha pasión, solo para ti. En la puerta de tu casita, en planta tu rosita roja, esa rosita va creciendo, se ha convertido en rosa rosada, se ha convertido en rosa rosada. Bueno, queñita, bueno, queñita, pretenciosa, que no le voy a pasar. Antes decías que me querías, ahora pretendes no olvidarme, ahora pretendes abandonarme. Para el departamento de Huaduco, mi voz, mi canto, con amor, solamente con amor. Para nuestros hermanos de Sierra de Pasco, Huaduco, Tito María. Guaduco, queñita, guaduco, queñita, orgullosa, que creciosa. Antes decías que me querías, ahora pretendes no olvidarme, ahora pretendes abandonarme. En tu juramento nada vale, en tu promesa nada, tú de fe, orgullosa, guaduco, queñita, con el tiempo vas a pagar. En tu juramento nada vale, en tu promesa nada, tú de fe, orgullosa, guaduco, queñita, con el tiempo vas a pagar. Recorrer el Perú, fue de orgullo, cantarle a mi huancabelica, fue por traición. Guacho, compa, querido, te amo, te amo. Pueblo acogedor, pueblo querido, guacho, compa. Pica, 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 así, así. Es el recinto indiscutible. De Guido Ignacio. Los hermanos Aguirre. Parece mentira, pero toca, ¿no? No te equivoques, no te equivoques. Producción es Mercurio Internacional. El campelito Contreras. ¡Qué bonito! Así. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Qué lindas canciones, Dios mío!